Música 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 Un valor en sus tres indirintes Y dos otros aquí perdes De ahí vamos a estar a volver ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Pero ahí la federación no hace muchos euros. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡EBA! ¡Look! ¡Look at the game! ¡That's fake Sammy! ¡Es una Jata! ¡SocHz! 1 derret 2 derret 2 derret 1 derret 3 derret No me jodan, no digas No digas ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 ¡Fue! ¡Fue! ¡Que cojones queremos nosotros! ¡Que cojones queremos nosotros! ¡Na Sea de Rojas vamos a caer! ¡Na Sea de Rojas vamos a caer! ¡Nía de Rojas vamos a caer! ¡Fue! ¡Ven насколько! ¡Fue! 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 Ver more! ¡Fue, guay que esta las loro! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!